¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! El multimillonario magnate empresarial Bill Gates realizó unas duras críticas a las pruebas de coronavirus en los Estados Unidos, donde opinó que la mayoría de los test son un desperdicio completo porque los resultados tardan demasiado en ser revelados. Gates indicó que las personas necesitan tener los resultados antes para poder cambiar su comportamiento y no infectar a otros. Incluso calificó como una locura tener que pagar por los resultados de la prueba que podrían tardar más de tres días y hasta una semana completa. Estados Unidos tardó en implementar pruebas en todo el país en las primeras etapas de la pandemia. Y los expertos dicen que los tiempos de respuestas para obtener resultados han obstaculizado la capacidad del país para frenar la propagación del virus. El subsecretario de Salud de los Estados Unidos está de acuerdo con Gates en que las pruebas deben mejorarse. E indicó en un programa de la cadena CNN que están haciendo lo posible para tener pruebas de punto de atención en todas partes y resultados en 24 horas. La mitad de las pruebas realizadas en Estados Unidos se realizan en grandes laboratorios comerciales con un tiempo de respuesta promedio para los resultados de las pruebas de 4,27 días. Bill Gates ha donado cientos de millones de dólares para el tratamiento y la investigación de vacunas contra la COVID-19 a través de la Fundación Bill y Melinda Gates. Estados Unidos es el país más afectado del mundo por coronavirus.